Sus padres eran un ingeniero de caminos y una profesora de ballet. Es la mediana de tres hermanos. A los cinco años se trasladó con su familia a Alicante debido a un problema de asma de su hermana. Pequeña, estuvo casada con Daniel Ecija, con quien ha tenido tres hijas. La segunda de ellas, murió por un problema cardíaco siendo bebé. A los 18 años, después de terminar COU se marcha a Madrid a estudiar arquitectura. En esa época trabajó como vendedora de pisos, hasta entrar en Telecinco. Debutó como azafata de José Luis Moreno en el programa VIP Noche, ascendiendo con los meses al puesto de copresentadora. Ya en la época en que el presentador era Emilio Aragón. Después trabajó para varios programas de la cadena, repitiendo con Emilio Aragón en varias ocasiones. Tras unos años, daría el salto a Antena 3 para trabajar como presentadora en los programas La Ruleta de la Fortuna, Tato Cao y Sin Ir Más Lejos. Después volvería a Telecinco, esta vez para debutar como actriz televisiva. Su primer trabajo fue con su viejo conocido Emilio Aragón, dentro de médico de familia, donde daría vida a la fotógrafa Clara. Personaje que solo apareció unas semanas, ya que sería trasladado al poco tiempo a la serie Periodistas, en la que trabajó durante cuatro años. Poco después entraría como coprotagonista en Lo Serrano, serie en que permaneció desde 2003 a 2007. En los últimos años se ha decantado por el cine. Recibió el premio Goya a Mejor Actriz Revelación en 2004 por su papel de Julia en Mara dentro de Alejandro Amenábar. Esta película la rodó durante un breve abandono de la serie Lo Serrano para regresar a su puesto. Al finalizar el rodaje, en enero de 2007 debutó en el teatro, con la obra Closer, que ya había sido interpretada en el cine por Julia Roberts. Al iniciar este trabajo, decidió abandonar definitivamente Lo Serrano. En octubre de 2007 se estrenó otra película muy relevante para su carrera. El Orfanato, dirigida por Juan Antonio Bayona y coprotagonizada por Fernando Cayo, Geraldine Chaplin y Roger Princep. El Orfanato fue elegida por la Academia Española para representar a España en los Oscars 2008. Pero finalmente no fue seleccionada entre las cinco finalistas. Además, gracias a ella, consiguió su segunda nominación a los premios Goya, la primera como actriz protagonista, repitiendo candidatura por otra cinta de terror, Los Ojos de Julia en 2010. También, ha sido protagonista del drama El Mal Ajeno en 2008. El thriller El Cuerpo en 2012 ha hecho su incursión en el cine de animación dando su voz al personaje de Gloria, en la primera y segunda parte de la saga Madagascar. En 2013, estrena Ismael donde debuta como abuela en la ficción, interpretando a Nora y el thriller psicológico. Séptimo junto a Ricardo Darín, desde 2014 y 2015, encarnó a Candela, una subdirectora de una revista de moda en la serie de Telecinco, B y B, de boca en boca en sus dos temporadas. Desde abril de 2016 aparece interpretando a Claudia en la serie La Embajada, que se emite cada lunes en horario de máxima audiencia en Antena 3, consiguiendo en su primer capítulo reunir a más de cuatro millones de telespectadores.